El síndrome post-COVID es la persistencia de síntomas asociados a los pacientes que tuvieron COVID, que continúan más allá del periodo de la infección aguda, los que se reflejan en promedio después de seis meses, indicó la doctora Alma Nelly Contreras Delgado, especialista en rehabilitación del Seguro Social. La evidencia que hay actualmente en cuanto a qué tipo de signos y síntomas presentan los pacientes es variada. Sin embargo, lo que tenemos actualmente de evidencia es que el 76% de los pacientes reportan tener al menos un síntoma hasta los seis meses después de haber tenido COVID. Y dentro de los síntomas más comunes tenemos que son la fatiga y la debilidad muscular en el 63% de los pacientes. En el 26% presentan problemas para dormir. En el 23% ansiedad y depresión. Y la falta de aire, que se denomina como disnea, del 20 al 30%. La especialista detalló que hay más síntomas, como dificultad para completar las actividades de la vida diaria, disminución en la calidad de vida y estado de salud, afectación del estado emocional, alteraciones en memoria y concentración, dolor de las articulaciones, de cabeza, de pecho, disminución de la movilidad, alteraciones en la sensibilidad, dificultad para tragar y palpitaciones. Destacó que conforme sigan las investigaciones, se conocerá más de la enfermedad y la duración de los síntomas. Berta López Aguayo, RTV. Más noticias.